Música Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Ramirito y ella es Natiro Amigos, vamos a ir a la boda de Fichis y de Pau Estamos súper emocionados Obviamente no vamos a ir así vestidos Nos vamos a cambiar allá en Corna Yo sí me voy a vestir así Pero nos vamos a ver ahorita con todos Para irnos juntos hacia Cuernavaca Nos vamos a ir a un baile Súper mal Amigos, pues ya estamos todos unidos Listos para partir A la boda Fichis ya trae su outfit completo No, te vas a hacer algo directo, chingón, güey Let's go Yo también me tengo que cambiar No que vaya así a la boda Amorpillo Pues teníamos rayando el tiempo, amigos Así que decidimos que ahora camiamos en las pandillas Yo no he dormido, ¿verdad? Todavía Y aquí hay un escrimo Sexo Y un anato Y un estrecho Y Ramiro venía dormido como un hermoso bebé Y miren pandillas Tan, 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 tan Aquí tengo mi ropita Tengo mis ropajes Tengo dos corbatas No sé cuál de las dos voy a usar hoy La camisa rosita Como ustedes vieron Como me la compré Pero no sé cuál se le vea mejor Esta está padrísima Me la compré ayer Y esta Creo que, híjole Creo que a ojo de buen cubero No sé Con el traje yo creo que esta se va a ver mejor Pero no sé Aquí está el traje Ya súper planchado El cinturoncillo Que es así como, pues, cafecito Estoy súper emocionado Súper emocionado Y bueno Aquí el hombrecito Anda estrenando Va a estrenar más bien calzoncitos Me compré esos calzoncitos Chequen la acción Están como Me siento mucho Y mis calcetas Que tienen un toque rosa Que no se va a ver Para nada Pero pues así son las calcetas Son como detallitos Que le ponen a la ropa Que no se ven para nada Pero, o sea Así, así A simple vista Se ve más chido Y aquí tenemos Señoras, señores Niñas y niños Algunos detallitos Chequen, eh Como por ejemplo Esto es un pizacorbatas Y es para que la corbata No ande volando Y aparte Yo siento que Se ve como elegante Cuando se usa eso Y ya les había enseñado Este reloj Que me encantó Siento que se va a ver Muy bonito Ay, ya no toda princesa Ay, muy bonito Se va a ver El cuerposito Así todo precioso Y esos zapatos Que están bien cómodos Y ya Este es el outfit Básicamente que yo voy a utilizar Entonces Contentazo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Y bueno pandillas, ya es hora de que me empiece a cambiar. Aquí hay muchísimo eco. La neta, las habitaciones están chidas. Se rifó la cañadita porque nos dio unas de cortesía y está muy padre porque algunos invitados de lejos se pudieron quedar. Y nosotros, por ejemplo, pudimos ahorita... Generalmente dan algunas, pero nos dieron un día antes y un día después. Esto está súper chido. Y ahorita lo que queda nada más es esperar a mis damos de honor que van a llegar según esto a las 11, 11 y media para que nos tomen unas fotos y cambiarme y pues ya. Estoy nervioso pandillas, no lo voy a negar. Obviamente no por casarme con Pau porque estoy totalmente feliz, seguro. Me siento lleno, increíble y voy a vivir la vida con ella hasta que seamos viejitos. Estoy nervioso porque va a haber mucha gente. Estoy nervioso porque no quiero que algo salga mal en la boda. Estoy nervioso, por ejemplo, ahorita lo de la banda. Pero ya voy a intentarme relajar. Ah, y estoy nervioso porque siento que en el vals me voy a resbalar. Soñé con eso. Tengo ahí un problema con eso de las resbaladas. Pero muy feliz y ansioso. Ya, pues ahorita vamos a ver qué onda. Voy a empezar a cambiar y nos vemos en un ratito. Pandillas, ya me están maquillando. Bueno, ya me terminaron de maquillar. Ahora me están... Peinando. Peinando. Y miren, aquí está el maestro, el artista en maquillaje peinado. Síganlo en sus redes sociales. Miren sus redes sociales. Vico Guadarrama en Instagram y en Snapchat. Y Facebook Vico Guadarrama Maquillador. Es un placer arreglar a esta mujer. La estamos dejando más bella de lo que ella es. Y el móvil me la encargo muchísimo. Así que, pues estoy inventiendo todos mis secretos, todos los trucos. Ahora estamos haciendo un rizo muy grande. Para hacerle un peinado muy natural. Y pues ya van a ver el resultado. Sí, ahorita van a ver el resultado. Estoy súper nerviosa y un poco apenada. Ya saben cómo soy. Pero bueno, estoy súper feliz. Y ahorita nos vemos, Pandillas. Quiso el azar que yo te fuera a encontrar, cuando menos lo esperaba. En el Instagram yo te pude mirar, en un dibujo el alma. El destino fue quien me puso a tus pies. Como en un cuento de hadas. Como en un cuento de hadas. Quise saber quién era esa mujer que me robaba la calma. Tanto busqué que al final te encontré. Y abrimos juntos las alas. Amor, eterno amor, te entrego el corazón, con solo una mirada. Amor, eterno amor, tatuados de pasión. Te amo y me amas, le pones a mi vida el color. Amor, eterno amor. Amor, eterno amor, tatuados de pasión. Amor, eterno amor, tatuados de pasión. Mis sueños y mis pasos van juntos de la mano, en la misma dirección. Los dos enamorados, anillos enlazados, en esta historia de amor. Amor, eterno amor, te entrego el corazón, con solo una mirada. Amor, eterno amor, tatuados de pasión. Te amo y me amas, le pones a mi vida el color. Amor, eterno amor. Amor, eterno amor, te entrego el corazón, con solo una mirada. Amor, eterno amor, contigo sé quien soy Ya no me hace falta nada Amor, eterno amor, toda voz de pasión Te amo y me amas, le pones a mi vida el color Amor, eterno amor Amor, eterno amor Ya pandillas, ya llegó la sonora, sonora la banda que va a tocar súper aquí intenso Ya me relajé y es hora de bañarme y a súper apurarme porque voy tarde Y ahorita te voy a enseñar algo que me compré Que me da un poquito de vergüencita pero al mismo tiempo orgullo Ya verán de qué les estoy hablando, me voy a meter a bañar y... Ya se han ido, ya eran pandillas y cheque, va llegando el titis ahí, los estamos observando Ahí va el sonso Como pueden apreciar, ya llegó el señor Chips Chips, 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 Chips Contra las estadísticas, llegué primero que todos Llegó súper puntual, qué raro, qué raro No, vete Me dio la ansiedad Me dio la ansiedad, sentí que dije, no llego, soñé que yo era un zombi Imagínate, te lo juro, soñé que era un zombi con los ojos así rojos Pues sin saltones, pero... Vente, vente A ver, vamos a ver ¡Pandillas! Pandillas, está ayudándome, ¿qué se dice ahora? ¿Se acuerdan hace rato que les dije que tenía un secreto que me da un poco de... Ustedes vergüencita pero al mismo tiempo era un campeón? Bueno, chequen esto, eh Chequen esto, chequen esto, Chips ¿Qué es esto? ¿sabes? ¿Sabes qué es? No, ¿qué es? Ay, se ve mi paquetito, vaya No se ve Chequen No, no, chequen las entradas ¿Antes? 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 ¿Por qué? Ah, ya está bien ¿Van a dar una comparación aquí antes? Y ahorita... Chequen ¡Después! ¿En ti se ve la diferencia? La neta Si, si se ve la diferencia ¿Cómo no? La neta tengo miedo porque como hace calorcito ahí afuera que se me cae aquí la gota negra al rato Con el nivel de esta video Pero si hay que todo, ¿no? Si, si, hay que bastante La neta Vamos a ver, vean ustedes que bonito día les hizo Que bonito día hizo Mande quitar todas las nubes Si se cubre, ¿no? Se cubre No, no crean que así vamos a ir a salir en la boda No, no, no Simplemente ahorita nos vamos a cambiar, nos vamos a poner de esta cuche Que se me caía encima lo negro Llego bien limpiar porque no me quede nada de negro Y ahorita nos vemos Si piensan, pero tu traje no es igual al que las fotos Ah, no, pero es otro traje diferente que ya lo tengo ahí Ok Ya tengo que poner porque ya llegaron los de las fotos y ¡pluuu!